Un carro sin frenos, con exceso de peso. Cuatro ciclistas fueron arrollados por un automóvil que transportaba verduras por la vía que comunica a Valledupar con el corregimiento de Vadillo. Entre ellos se encuentra Gonzalo Arzusa Torrado, el secretario de Gobierno Municipal de la Administración del exalcalde Tutuía. Se trata de dos pacientes masculinos, el señor Gonzalo de 51 años, quien ingresa con trauma facial, heridas múltiples en cara y asociado tiene un trauma en mano. Con este paciente se hizo un diagnóstico de un hemocinuos, tiene sus heridas faciales, tiene una fractura en mano y será llevado a cirugías en el transcurso de la mañana. Por otra parte, ingresó el señor Rafael Soto, de 30 años, quien ingresa con una herida en rodilla. Se debe descartar una fractura a nivel de la tibia, del epífisis superior. Está pendiente de trasladarla a hacerle una tomografía para confirmar o descartar diagnóstico. También tiene considerado pasarlo a cirugía. ¿Acá únicamente llegaron dos heridas? Dos pacientes solamente ingresaron, víctimas de este accidente. ¿Los procedimientos y en este momento qué pasará con ellos? Pasarán a cirugía, son procedimientos que tienen buen pronóstico. Si todo sale, pues según lo planificado, la evolución es muy positiva y la rehabilitación es muy rápida. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma. ¡Gracias!